También platicando que ahí en ese mismo evento estuvo el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, y platicábamos sobre los procesos de transición que se están viviendo en los 46 municipios. En el caso concreto de Pueblo Nuevo, él ya menciona que la Procuraduría de Justicia del Estado está por girar órdenes de aprehensión en contra de los responsables de los hechos violentos que se registraron en ese municipio cuando un grupo de manifestantes, algunos señalados como afines militantes priistas, lanzaron piedras al Consejo Municipal del IEF, después quemaron documentos y equipo del cómputo en la presidencia municipal. Entonces ya están por girar estos órdenes de aprehensión por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y le preguntábamos en el caso concreto del regidor del Partido Verde en ese municipio de Palemón Ramos Mosqueda. Hay que recordar que circuló un video donde se ve la participación del regidor en estos hechos violentos y bueno, dice que existen todas las pruebas para poderle fincar responsabilidades a este regidor del Partido Verde. Si te parece, vamos a escuchar las declaraciones del secretario de gobierno, Antonio Salvador García López. ¿Cómo vamos en el proceso, las denuncias que se presentaron por parte de la autoridad municipal en contra de quienes cometieron los hechos delictuosos o los presuntos hechos delictuosos de daños ahí en Palomón? ¿Ahí estaba involucrado un actual regidor del Partido Verde? Exactamente, exactamente. ¿Por ahí van las órdenes de prensa? Está muy definido y hay videos donde hay elementos suficientes para, en un dado caso, fincar responsabilidad en contra de determinadas personas. Sí, Luzano. Bueno, claro, vamos a ver qué sigue. Pues sí, fueron unos hechos vandálicos ahí en la presidencia municipal de Pueblo Nuevo y participó este regidor. Así es. Clarísimamente se le grabó. Así es, finalmente confía en que el proceso de transición se pueda dar de manera tranquila porque ya habló con el dirigente estatal del PRD, con Vantosar Zamudio, también estuvo en diálogo con la alcaldesa electa, Larisa Solorzano Villanueva, con la espera que todo pueda ser de manera tranquila, se pueda dar una transición de manera tranquila, en concreto en este municipio de Pueblo Nuevo. También hablamos un poco sobre el caso de Acremex, de los socios de Acremex, y bueno, en ese sentido, el secretario de Gobierno le pidió a los ahorradores que esperen para que puedan recuperar sus ahorros, que menciona que el gobierno del Estado ha intervenido porque no se ha declarado en quiebra esta caja de ahorro. Entonces, todavía no tiene intervención el gobierno del Estado. Finalmente, lo único que se está esperando es que alguien compre acciones de esa caja para que se pueda pagar a todos los socios que se les debe, que son alrededor de 30 mil en el Estado. Y bueno, nada más menciona que pide que tengan paciencia a los socios de Acremex porque con esta figura, al no estar en bancarrota a Acremex, se les va a regresar de manera íntegra todos sus ahorros una vez que haya un socio que le quiera entrar, porque no está en números rojos, por así llamarlo. Y que, bueno, en caso de que se declaren bancarrota, pues ellos no podrían recuperar el 100% de sus ahorros, como es lo que está pasando con la caja Progresa de Dolores Hidalgo, que lo máximo que pudieran recuperar sería el 70%, pero con un monto de no más de 200 mil pesos. No recuerdo ahorita el monto exacto. Pero por eso les pide paciencia y que hasta el momento, bueno, el gobierno del Estado ha estado dándole seguimiento, pero no ha podido intervenir porque es un asunto que está tratando directamente la federación. Muy bien, sí, ayer le tocó al gobernador ahí que le reclamaran y también él se enojó y contestó ahí un poco golpeadona a la señora que le planteó la necesidad de intervenir y que se sentían abandonados. Muy bien, Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias por la información. Gracias, Arnoldo. Quedamos pendientes. Buenas tardes.